Y apuntamos a una gestión con identidad, con sentimiento de pertenencia y una gestión con un pensamiento solidario. A mi entender, esta institución a nivel deportivo es una de las más grandes de la ciudad por la cantidad de actividades que tiene y por la calidad de docentes que tiene en cada disciplina. Así que bueno, es un lindo desafío y bueno, con muchas ganas de iniciar. ¿La solidaridad vista o enfocada de qué manera, con qué particularidad? De varios ámbitos. En primer término, dentro del grupo docente y después de cada área que pueda relacionarse con las distintas instituciones. Usted decía que es una de las instituciones deportivas más grandes de la ciudad. ¿Lo competitivo también se va a tener en cuenta? Sí, nosotros esta gestión ahora en principio vamos a trabajar mucho en la evaluación de cada actividad. No solamente en lo competitivo, sino que tenemos muchas actividades de lo recreativo, de lo social. Así que bueno, primero evaluar y después iniciar paso a paso lo que necesite cada actividad. ¿Se hace un borrón y cuenta nueva o se va tomando lo positivo de las distintas disciplinas o grupos y sobre eso se sigue trabajando? No, la verdad que la gestión anterior han realizado las cosas muy bien. Muchas cosas van a seguir por su rumbo y seguro que le vamos a poner la impronta propia de esta gestión. Darío está a partir del primero de mayo, así que bueno, hemos tenido muchos cambios en la secretaría. Así que ahora es donde empezamos a meterle un poquito más de trabajo en cuanto a ver qué queremos nosotros desde el deporte, desde Río Cuarto, desde la universidad. O sea, por de pronto el deporte nosotros siempre lo tenemos como algo recreativo y no tanto en lo competitivo, ¿no es cierto? Es lo que nosotros tenemos como primera línea de trabajo desde la universidad. ¿Esa es la idea en cuanto a potenciar justamente ese eje? Sí, ese es el eje que nosotros queremos potenciar. Vemos que por ahí, más allá de que siempre el deporte es competitivo, pero inculcar principalmente lo recreativo y no tanto la competición, que ya vemos que está trayendo muchos problemas a nivel, bueno, vemos el fútbol a nivel nacional y lo que está pasando a nivel provincial y bueno, institucionalmente también, ¿no es cierto? A propósito de estas cuestiones que han pasado en los últimos tiempos, ¿hay alguna resolución, alguna decisión tomada respecto de las cuestiones de violencia en el fútbol infantil? Bueno, se está trabajando mucho, se está elaborando un informe que va a ser enviado a la liga. Así que bueno, para ver qué resolución se toma de lo sucedido hace 10 días más o menos, pero bueno, ese es un acto de violencia que nosotros no queremos que se vuelva a repetir acá en nuestra institución ni en ninguna cancha, ¿no es cierto? Un poco la reunión que estamos teniendo hoy es en esa línea y por intermedio de nuestro nuevo director es que tenga presencia y bueno, básicamente esas son las líneas de trabajo, lo recreativo antes que lo competitivo y empezar a hacer talleres que ya se vienen haciendo los talleres con los padres, que acompañen a los chicos, al deporte, todo, pero desde otro ámbito, ¿no es cierto? No desde inculcar siempre lo competitivo, esas son las líneas nuestras de trabajo y que las vamos a llevar hasta el último momento.